Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis genes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene, ya que nadie se quiere Son esa guapin', boys are they talkin', right as that booty swag Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milen, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fue a buche la teta ¿Y dónde está el migante? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y donde está mi gente Me fue mucho el atento Azul, ayo, with me Un, dos, tres, juego ¡Suscríbete al canal!